Vamos a dar inicio con una entrevista y para ello tengo el gusto de saludar al doctor David Romero Camarena. El tema es interesantísimo, acompáñenos por favor, se trata de ingeniería genómica y tendremos muchísima información, vamos a aclarar algunas dudas y en algunos otros momentos a confundirnos más. Bien dicho Susana, bueno, hola, y en realidad sí vamos a tener mucha información, pero también mucha diversión, ciencia es diversión. Bueno, ciencia es una palabra que de repente mitificamos y algunos nos sentimos atemorizados y pensamos en química, en física o en ingeniería genómica. En realidad las palabras son nada más una manera de sintetizar conceptos complicados, pero esos desde luego se pueden y lo vamos a hacer el día de hoy, tratar de simplificar. A ver, empecemos entonces, yo quiero saber qué es la ingeniería genómica. Para la mayoría de las gentes que nos escuchan, ingeniería genómica es un término que tal vez lo hayan oído primero que nada como ingeniería genética. Lo que consiste es en modificación de las propiedades hereditarias de un organismo, de una manera programada, fácil, con algún fin particular. Visto de esa manera, ingeniería genética es modificación de unos pocos genes, ingeniería genética, ingeniería genómica, la modificación de grandes segmentos del material genético de un organismo. ¿Y a esto es a lo que le llamamos organismos genéticamente modificados? Tiene bastante que ver. Un organismo genéticamente modificado puede empezar siendo una variante espontánea, una variante que ocurre en la naturaleza, que puede ser buena, mala o regular. Si es buena o mala es un atributo humano, nosotros decidimos si es buena o mala. Una manzana, por ejemplo, es un organismo genéticamente modificado. Genéticamente modificado. Las manzanas originales no eran como esto. No eran rosas, rojas, no eran desde luego de este tamaño. No tronaban cuando las mordían. El humano ha ido seleccionando este tipo de variantes como para quedarse con ello porque son atractivas, saben bien, ¿no? Sí, mucho. Y además tiene una apariencia pecaminosa, creo que es bastante interesante. Pero entonces, ¿qué papel juegan las mutaciones? Las mutaciones son precisamente los cambios que dan lugar a esto. ¿Los cambios? Hereditarios. ¿Estos cambios son en el genoma? Exacto. Son en los genes de un organismo. Mutación es nada más un sinónimo para decir cambio. Es una manera un poco peculiar de decirlo por parte de los científicos. Pero mutaciones cambian nada más. Y entonces esa parte me gustó. Las mutaciones no son buenas ni malas. Nosotros les decimos así por alguna extraña razón. Sí. Si lo vemos de esa manera, estamos llenos de mutaciones. O sea, si se han fijado la diferencia entre el óvulo pegado a la oreja o el óvulo separado. Ya estoy separado. Son mutaciones. El mío está junto. Somos mutaciones, uno con respecto al otro. Esta deliciosa nariz quebrada que tengo, eso es producto de otra mutación. Las mutaciones no son necesariamente malas. En realidad uno las define como... ¿Y sirven en este camino de la evolución? Desde luego. Es el motor de la evolución. Si no hubiera cambio, nos iría bastante mal. Una de las peores cosas que puede hacer uno es tener una población completamente uniforme. Y eso se ha visto, por ejemplo, sembrando grandes sembradíos de plantas comercialmente. Por ejemplo, en Estados Unidos en los 70's hubo un problema de plagas en los cuales sembraron maíz en lo que era toda la franja maicera de Estados Unidos, que va de lado a lado del continente. Cayó una plaga en un extremo, en el extremo oeste del país, y se propagó inmediatamente hasta el otro extremo porque no había variación genética. Era un monocultivo. En un ambiente natural las infecciones se detienen debido a la variación genética que hay entre los diferentes organismos. En otras palabras, debido a las mutaciones diferentes entre los organismos. ¿Y entonces una mutación es igual a un organismo genéticamente modificado? Se requiere de cambios para ser un organismo genéticamente modificado. En la naturaleza los cambios son espontáneos, son variantes que ocurren sobre material genético. Para modificar, actualmente ya se hace más intencional, más programado a solamente algunos genes. Y dime, por ejemplo, un caso en el que se considere que ese cambio, que esa mutación es mala. Por ejemplo, virus como el del SIDA, el cual muta continuamente. De hecho, tiene de las tasas de cambio mayores en el reino vivo. Y el problema es que esas variantes lo que hacen, desde el punto de vista humano, es hacerse resistente al ataque de fármacos o al ataque del sistema inmune a ese virus. Entonces, desde nuestro punto de vista, esas variantes, esas mutaciones son malas. Porque provoca una enfermedad virtualmente imposible de erradicar. Desde el punto de vista del virus, es muy bueno. El virus lo que quiere es reproducirse. Y esas variantes ayudan a su reproducción. Ese virus se hace exitoso. Como decía el poeta, la belleza está en el ojo del que la posee. Así es. Y todo esto que estamos hablando, si lo pensamos como herramientas que nos permite introducir un cambio o no hacerlo, mejorar un organismo o no, ¿se puede hacer? ¿Esto se puede hacer en un laboratorio? Sí. De hecho, podemos incrementar la incidencia de mutaciones en particular. Primero que nada, de manera no controlada. Pero tras de lo que va a ingeniería genética o ingeniería genómica, es a introducir cambios de manera controlada. Eso lo podemos hacer en laboratorio, pero necesitamos, A, generar cambios. Eso lo podemos hacer de diferentes maneras, inclusive con mutágenos químicos. B, necesitamos introducir esos cambios en el sitio que queremos. No queremos que anden saltando genes por diferentes puntos del genoma. Queremos que lleguen a un lugar muy particular. Pero eso, ¿cómo se hace? Suena magia, ¿verdad? Pero los organismos vivos han encontrado una manera de hacerlo. Cuéntame, ¿cómo? La manera es recombinación homóloga. ¿Recombinación homóloga? Tiene nombre y apellido, lo cual hace hasta divertido. Recombinación no es nada más un proceso como para intercambiar segmentos del material genético de un organismo. Todos los humanos tenemos dos copias de nuestro genoma. Y frecuentemente intercambiamos segmentos de ese material. Para poderme formar a mí, mi mamá y espero mi papá. Contribuyeron cada quien con la mitad de su genoma. En principio yo recibí 23 cromosomas de mi padre, 23 cromosomas de mi madre y está el asunto hecho. Pero no lo recibí tal como los tenían ellos. En sus células sexuales intercambiaron segmentos los diferentes puntos del genoma. Si tratamos de representar un cromosoma con nuestras manos y el otro cromosoma con nuestras manos, en algún punto lo que hicieron fue intercambiar material de esta manera. Ahora ya somos distintos. Esta parte de esta parte. Porque intercambiamos material. Esa es recombinación homóloga. Es el truco que tiene la naturaleza para reacomodar nuestros componentes del genoma. Esa parte es interesantísima. ¿Pero eso fue propiciado por mutaciones? ¿Llegar a esa especialización? La especialización de los organismos ciertamente las mutaciones ayudan como para llegar a eso. El modificarlo como nosotros queremos. Nosotros estamos metiendo un poco de mano con respecto a la naturaleza. Esa parte, ¿cómo se hace en laboratorio? ¿Cómo puedes ver algo tan chiquito? ¿Qué tecnología utilizas? ¿Cómo le hacen? En la práctica, más que nada, vemos las manifestaciones de los genes. Podemos purificar el material genético que corresponde a un gene, empleando técnicas como PCR, por ejemplo, e introducir mutaciones empleando esas tijeras moleculares que existen dentro de los organismos, que se llaman enzimas de restricción. Enzimas. Podemos cortar en puntos muy particulares de ese gene e introducir los cambios que a nosotros nos interesan. Para regresarlos al organismo de interés necesitamos utilizar recombinación homóloga. Extraemos el gene, lo modificamos y ahora lo tenemos que reintroducir al material genético del organismo. ¿Y se puede incorporar? Sí. Frecuentemente para eso empleamos variantes de material genético que se conocen como plásmidos. ¿Plásmidos? ¿Qué son los plásmidos? Te podría decir que son como el Volkswagen molecular. Llevan genes al lugar que nosotros queremos y permiten que ocurra recombinación homóloga. Un plásmido es una molécula de material genético de ADN, las cuales son frecuentemente circulares. Entonces, el material genético no es necesariamente lineal, puede ser también circular. Y en particular los plásmidos son moléculas pequeñas, que precisamente como son pequeñas las podemos manipular con facilidad o para poder introducir alguna parte de material genético que nos interesa e introducir eso a la bacteria de interés. Dentro de la bacteria de interés ahora son capaces de realizar recombinación homóloga y está el truco hecho. ¿Qué tiene que ver un plásmido con el genoma? Un plásmido es un componente del genoma de muchas bacterias. Plásmidos se volvieron muy famosos en los 50, 60, por un fenómeno verdaderamente escalofriante, que es el de resistencia a antibióticos. Un fenómeno que todavía nos causa problemas. Hoy, plásmidos son moléculas pequeñas que pueden llevar genes, pero dentro de los genes que pueden llevar, algunos de esos son genes que dan resistencia a antibióticos. Adicionalmente, plásmidos son como las moléculas sexuales en bacterias. A diferencia de nosotros que estamos condenados a reproducirnos empleando sexo y a veces a divertirnos también. Bueno, condenados, quién sabe. Pero las bacterias exclusivamente lo utilizan para diversión. Las bacterias no necesitan reproducirse empleando sexo. El sexo es para incorporar nuevas características. Entre ellas tal vez hasta una sonrisa, desde luego. Pero resistencia a antibióticos fue de las características que daban mucha la atención, porque frecuentemente estaban plásticos. Plásmidos se podían mover entre bacterias, etc. Otra vez, malo desde nuestro punto de vista. Y desde luego tenemos que hacer las manipulaciones del modo más responsable que podamos. Con un ojo bastante cuidadoso al respecto de las consecuencias. Ahí es importantísimo porque es un tema que nos puede llenar de miedos. Y habrá algunos grupos que lo quieran llenar de amarillismo. Los transgénicos. ¿Esto es uno? ¿Transgénicos le llamamos a un organismo genéticamente modificado? Son organismos genéticamente modificados, pero el caso particular de transgénicos reciben información genética la cual no poseían originalmente. Por ejemplo, se introduce el gene de una bacteria en una planta. En principio, eso podría ocurrir de manera natural. Recombinación homóloga podría captar genes. Recombinación homóloga podría captar... Podría incorporar genes de otros organismos dentro de uno. En este momento, ¿recombinación homóloga es lo mismo, es igual que mutación? No, es una de las maneras de introducir material nuevo. Ah. Mutación es un cambio, podemos generar cambios por mutación o por incorporar nuevo material genético en el organismo, que para eso utilizaríamos recombinación homóloga. La recombinación, entonces, solamente incorpora, como hicimos ese ejercicio con las manos. Exactamente, solo incorpora. Bueno, esto suena muy interesante. ¿Y por qué hay tanto miedo? En las notas de los periódicos yo me doy cuenta de esa existencia de grupos y estos asuntos de la bioética, que sí podemos hacer, que no podemos hacer, que está comprobado que nos puede dar tranquilidad como para usar y para continuar en esta búsqueda de mejoras ante los organismos. Parte del miedo radica en lo desconocido, una metodología nueva, bueno, que suena nueva, aunque en realidad los seres vivos la han ejecutado durante el transcurso de toda su existencia, pero nueva para el entorno humano, con consecuencias que en principio son difíciles de prever. La gente en lo general tenemos miedo al futuro, pero también estamos interesados en él, al final vamos a vivir en él, ¿no? Entonces, parte es miedo, parte es desconocimiento y parte ha habido también desinformación. Ha habido también acusaciones de efectos verdaderamente malévolos del uso de estas metodologías que no están fundamentados casi para nada en la realidad. ¿Tú qué organismos modificas? Yo trabajo en particular con bacterias, esa pequeña, pequeña y no, esa gran mayoría que existe en este planeta. ¿Por qué gran mayoría? Porque en realidad el 99% de la vida está compuesta por bacterias. Tal vez el dato sea sorprendente, porque volteamos a ver toda la diversidad que hay en la naturaleza, decimos hay hongos, hay plantas, hay animales, hay muchos animales, muchos insectos. ¡Wow! Pero eso constituye gruesamente 3 millones de especies. Con respecto a bacterias, se supone que el número es de arriba de 30 millones de especies. La gran mayoría de la diversidad biológica está compuesta por bacterias. Yo trabajo con ellas, me gusta trabajar con esa diminuta mayoría. ¿Y haces mutaciones con estas diminutas cositas? Hacemos mutaciones, sí. Mutaciones, en particular yo trabajo con una bacteria que es una bacteria que hace una cosa que a lo mejor para el humano es bastante buena. Hace biofertilizantes. Es una bacteria que toma un elemento que existe en el aire, nitrógeno, y es de las pocas que puede tomar nitrógeno del aire y convertirlo a amonio, que es una forma que funciona como biofertilizante para plantas. La forma natural, no tenemos que añadir fertilizantes químicos. ¿Cómo se llama esa bacteria? Rizobium. Rizobium. Sí, ahí hay diferentes tipos de rizobium. Rizobium es que fija nitrógeno solamente en asociación con frijol. Rizobium es que lo hacen solamente en asociación con alfalfa. No hay ninguno, desafortunadamente, que lo haga con maíz o con trigo. ¿Ah, no? No. Dentro de los grandes cereales para alimentación humana, trigo, maíz, arroz, ninguno tiene capacidad de asociarse con rizobium. Entonces, para ese tipo de plantas es necesario introducir fertilizantes químicos, porque no hay un biofertilizante que sea capaz de hacer ese tipo de funciones. A nosotros nos interesa conocer cómo hace rizobium ese tipo de funciones. Cómo es capaz de producir el biofertilizante que nos interesa. Nos interesa en particular mutar los genes que hacen, cambiar los genes que participan en el proceso de tomar el nitrógeno del aire y convertirlo en amonio. Desde luego, lo hacen a una cierta tasa, con una cierta eficiencia. Si podemos incrementar eso, la cosa va a estar mucho mejor desde el punto de vista humano. Está mucho mejor porque hay más nutrientes para ese cultivo. Hemos hecho algunas variantes, de hecho, en las cuales aumentamos el número de copias de genes que son como muy críticos para producir ese biofertilizante. Y el efecto en plantas es dramático. Entonces, le sirve en este caso a rizobium, que es la bacteria que tú analizas, investigas y con la que trabajas. Claro, a rizobium y por extensión a todos nosotros. ¿Y por qué? Porque en realidad de plantas dependemos. Hablamos mucho de alimentos basados en animales, pero como sabe cualquier vegetariano, las plantas son las buenas. Y de hecho también para nosotros es bueno, aún para homívoros es bueno. Quisiera saber también si tus investigaciones hoy tienen aplicación industrial. En este momento no, pero algunas de las variantes que estamos haciendo, que estamos generando por ingeniería genómica, muestran ya una mayor capacidad de captación de nitrógeno, de fijación de nitrógeno. Eso puede ser importante en términos de desarrollo de biofertilizantes. Noticias buenas, noticias malas. La variante que tengo, fija más nitrógeno, pero es bastante mala como para asociarse con plantas. Entonces tenemos que trabajar para mejorar eso. Se nos olvidó un pequeño detalle en el momento en que estamos diciendo, bueno, no, no es de que se nos haya olvidado. No sabíamos que un segmento que estábamos removiendo para hacer esa modificación tenía que ver con una característica que era asociarse a plantas. Entonces ahora estamos rediseñando el asunto como para reintroducir esa característica. Bien. ¿Y qué tiempo crees que esto tendrá resultados? Ciencia es una labor en la cual por lo general tarda años el asunto, un par de años, una cosa del estilo. Aunque frecuentemente sorpresiva. Creo que es de las únicas cosas en las cuales me da gusto estar continuamente equivocado. O sea que hay fallas en la ciencia. Hay fallas en la ciencia, pero también aciertos. También hay aciertos. Y estos aciertos nos tienen llenos de comodidades y de sueños. Ahora platícame un poquito más de ti. Cuéntame de esos años de licenciatura. De mis años de licenciatura. Yo estoy en una carrera que se llama Investigación Biomédica Básica. Una carrera orientada a formar investigadores desde muy pequeño. Yo entré a la carrera a los 17 años. Y lo que me traía era una curiosidad por ciencias biológicas. No cualquier aspecto. Yo sabía que quería investigar porque quería satisfacer curiosidad. Ciertamente no era solamente curiosidad. Creo que en el corazón de cualquier científico está también la intención de que lo que hace uno sirva para la sociedad. Y en donde surgió ese interés o esa semilla de saciar tu curiosidad y a través de una carrera, una licenciatura que te acercó a la investigación lo lograste. En donde surgió, ¿sabes? Pues creo que yo me quedé en la etapa del por qué. Así de plano. Pregúntale a Freud. Todos los niños empiezan así. Y en realidad creo que lo único verdaderamente joven que tengo es todavía esa capacidad de estar preguntándome el por qué de las cosas y tratando de contestarlas. Entonces le recomiendas a la gente continuar en ese estado de por qué. Desde luego. Es la única cosa que lo rejuvenece a uno. Llega un momento en el cual además la juventud solamente nos llega por contagio, como decía Sabines. David, me ha dado muchísimo gusto platicar contigo. El gusto fue mío y esperamos que no sea la última vez. Creo que no. No. Sí. Gracias. 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 Gracias.